El detalle de este primer tiempo de minuto a minuto aquí en la futbolmanía de RCN Televisión con un manejo del pasto del partido del balón en los primeros 20 minutos que comenzó con Omar Rodríguez, terminó con Rendón que cada que se entraban, que cada que pateaban a la portería metían en problemas a Independiente Santa Fe que solamente con Roa a los 19 minutos en una incursión ofensiva de Otálvaro puso a trabajar al arquero cuadrado llegó el golazo de Rendón a los 26 minutos marcado sobre el palo de la mano izquierda del arquero que solamente la vio pasar, un chamble muy bonito la puso allá en todo el ángulo Kevin Rendón y reaccionó Santa Fe y puso a la defensa del pasto a cometer muchos errores un error increíble de Galeano, terminó en este desverviso de Copete a los 36 minutos otro error en el despeje primero del arquero, después del defensor le queda Arias y Arias la envía afuera hasta que llegó la jugada de tanta presión de tanto levantar la pelota, de tanto tiro de esquina ese tiro de esquina que obligó al arquero cuadrado y que encuentra en el cobro de Omar Pérez la cabeza de Quiñones para empatar este partido dos pelotas quietas, una de tiro libre que tenía ganando el pasto y esta de Quiñones para empatar el partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!